Por todos es sabido que Vitoria Gasteiz tiene fama de disponer de un buen modelo de protección social para personas en riesgo de exclusión social. De los mejores de Europa se decía, hoy la realidad es diferente. Muchas personas no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades más básicas. Viudas con pensiones ínfimas, hogares con todos sus miembros en desempleo, familias sin becas para sus hijos, mujeres que trabajan en el servicio doméstico con salarios muy bajos, inmigrantes sin ninguna ayuda, perplejos ante esta situación, varias personas y colectivos de la ciudad decidimos ya hace siete años dar un paso adelante para desarrollar un espacio de sensibilización y denuncia de todos aquellos aspectos que vulneran la dignidad de las personas. Y así nació, en mayo de 2012, la plataforma Círculos de Silencio de Vitoria Gasteiz. Los Círculos de Silencio son un movimiento cívico de raíces cristianas que se preocupa de detectar situaciones precarias, de difundirlas, de denunciarlas también y trata de solucionarlas a través de las instituciones correspondientes. Son los franciscanos de Toulouse los que ponen en marcha esta iniciativa a finales del año 2007. Y desde ese momento el movimiento es imparable por toda Europa, al punto de que hoy en día en nuestro país son más de 20 las ciudades que convocan mensualmente a sus Círculos de Silencio. La plataforma Círculos de Silencio perseguimos varios objetivos. Por un lado, dar a conocer y concienciar a la ciudadanía sobre las injusticias que padecen las personas más empobrecidas de nuestro entorno y que en multitud de ocasiones pasan desapercibidas para la mayor parte de la población. Por otro lado, queremos ser punto de encuentro para todas esas personas que quieren encontrarse con estas realidades, personalizarlas desde el silencio en la concentración de cada primer jueves de mes y denunciarlas públicamente para así instar entre todos a su resolución. Y por otro lado, un objetivo que es muy muy importante para la plataforma es potenciar la transformación social. Queremos ser agente de cambio y lo hacemos apelando a quienes dictan y hacen las leyes, solicitándoles que resuelvan estas situaciones de injusticia cuanto antes. Nos concentramos en la Plaza General Loma de Vitoria Gasteiz, junto a la Plaza de la Virgen Blanca, todos los primeros jueves de mes, de 8 a 8 y media de la tarde. Formamos un círculo, en silencio, ante una pancarta cuyo lema refleja la situación indigna e injusta que denunciamos en cada momento. Durante estos siete años hemos peleado por el derecho básico al alimento, el retraso en la concesión de la renta de garantía de ingresos, inserción para las mujeres que ejercen la prostitución, la tardía concesión de las becas escolares, el complicadísimo acceso a la vivienda que sufren las personas migrantes en nuestra ciudad, y el último, la necesidad de no paralizar las ayudas sociales municipales mientras se espera la concesión de la RGI. Queremos recalcar la importancia que tiene el círculo de silencio en Vitoria como herramienta transformadora. Estamos convencidos de que vivimos un tiempo en el que se necesitan testigos que se manifiesten desde el respeto y la verdad, y que se conviertan en cómplices de un camino hacia un mundo más justo, más humano, un mundo como el que Jesús soñaba y como el que Dios quiere. El círculo de silencio necesita mucha fuerza, necesita vitalidad de la comunidad cristiana, por eso aquí nos reunimos en la Plaza General Loma el primer jueves de cada mes de ocho a ocho y media, y bueno, queremos contar con la presencia de todas las personas que nos pueden apoyar para realmente echar una mano a esas personas y colectivos que no tienen voz pero que necesitan nuestra ayuda. Y bueno, lo que queremos es contar con todos y todas vosotras aquí. ¡Nos animamos! ¡Es que ricasco! Hay silencios que levantan muros y silencios que los otorran Hay intenciones como andar que en silencio no se mojan Hay silencios de poder que nos guardan las fronteras Hay silencios de poder que nos guardan las fronteras